hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de cómo aprender excel de forma gratuita no olviden en suscribirse y hoy vamos a ver un vídeo impresionante que nos va a ayudar mucho a la hora o en el momento en que vamos a escribir un texto una frase un párrafo en excel y resulta que a veces del mismo afán o de pronto por desconocimiento escribimos unas palabras con mala ortografía pues excel también cuenta con una herramienta poderosa para que te haga una revisión de lo que escribiste y te las correcciones de las palabras mal escritas y te hace las correcciones por las palabras correctas entonces acá tenemos un ejemplo de una una parábola donde las letras que en rojas y subrayadas las están mal escritas mal para que podamos percibir en este ejemplo entonces para que se nos pueda corregir entonces nos vamos para revisar y acá donde dice ortografía él va generando unas opciones entonces dice boca que me dice varias opciones boca con con b de burro vaca vocal bocha o sea en este caso vamos a utilizar boca y le vamos a decir cambiar luego ancha ancha sin h entonces selecciona ancha cambiar bandeja bandejas con b de burro entonces sería este cambiar y como ven me lo va cambiando automáticamente después que los asistentes asistentes sin h entonces cambiar sabio sabio escombe de burro es cambiar como ven así podemos evitar de pronto enviar un texto mal escrito en excel y con esta herramienta poderosa podemos lograr que nos salga una autoevaluación para antes de enviar el archivo tal vez espacios bien con b de burro agendas con g de gato vida vidas con v y ya me dice que ha concluido la revisión ortográfica de toda la hoja antes de terminar con este vídeo quiero regalarles esta parábola y se las voy a leer un sabio quería sorprender a sus alumnos y sacó debajo de su escritorio un frasco grande de boca ancha colocó el vaso sobre la mesa junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó cuántas piedras piensan que caben en el frasco después que los asistentes hicieran sus opiniones el sabio empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco luego preguntó está lleno todo el mundo lo miró y asintió entonces sacó debajo de la mesa un cubo con piedras más pequeñas metió parte de las piedritas en el frasco y lo agitó las piedritas penetraron por los por los espacios que dejaban las piedras grandes el experto sonrió con ironía y repitió está lleno esta vez los oyentes dudaron tal vez no y puso en la mesa un balde con arena que comenzó a volcar en el frasco la arena se filtraba en los pequeños espacios que dejaban las piedras grandes y pequeñas luego preguntó está lleno preguntó de nuevo no exclamaron los asistentes bien dijo y tomó una jarra de agua de un litro que comenzó a verte en el frasco el frasco aún no rebosaba bueno que hemos demostrado preguntó el sabio un alumno respondió que no importa lo lleno que esté tu agenda si lo intentas siempre puedes hacer que quepan más cosas no concluye el sabio lo que esta lección nos enseña es que si nos colocas las piedras grandes primero nunca podrás colocar después las después moraleja cuáles son las grandes piedras de tu vida tus hijos tus padres tus amigos tus sueños tu salud la persona que amas recuerda las cosas importantes ponlas primero el resto encontrará su lugar no olviden en suscribirse darle click aquí en comentar en darle me gusta en compartir recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar que tengan un extraordinario día y dios los bendiga y hasta una próxima